Mira, se trabaja en tres órdenes. Para mí, ese es el éxito. Conductual, que ahorita el que nos preguntó cómo se hace, es conducta. Es, me suelto el cactus. Eso pasa. Soltar, físicamente. Sí, eso no va a venir Dios y te va a decir... No, eres tú que tienes que abrir los brazos y soltar ese cactus. Eso es, y muchas veces caemos en nuestro patrón infantil de pensar, eso es como yo con la dieta, ¿no? Yo quiero, yo quiero mañana amanecer flaca, pero yo no quiero coger la lucha de dejar de comer helado, de comerme una cativiría rica, ¿no? Entonces, un poquito así es como que vamos a las relaciones. Ok, yo quiero mañana amanecer. Entonces, no, requiere de acciones. Hay que saber... Ahora, ¿cuál es la parte emocional? La parte emocional es yo entender por qué yo mantengo y entretengo este tipo de relaciones. Y quería hablar del drama porque nos hacemos adictos al drama, señores. Mi psicólogo me dijo eso una vez. ¿De verdad? Sí, literalmente me dijo que el ser humano es adicto a la miseria. Claro, de la sazón a la miseria. Entonces, porque yo le repetía muchas cosas y él me dijo, Wilson, ¿sabes que el ser humano es adicto a la miseria? Y yo como que, usted me está tratando de decir algo. Y a partir de ahí yo me di cuenta que sí, que no era una cosa, que es una cosa que yo tengo que decidir dejar ir. Exactamente. Y es acción. Sí. Porque la decisión es una acción. Entonces, ya luego, pues, tus herramientas van a ser estar en grupos de autoayuda, con un terapeuta, con amigos que estén en el mismo camino que tú, con gente sana, como tú quieras. A la parte emocional es muy importante, porque yo sí creo que hay que hacer, a ver, el estar consciente de dónde vienen tus problemas no te da, ¿cómo se llama? No te da la solución de los mismos. Ahora, como dice una amiga, cuando tú sabes de dónde viene la gotera, pues tienes más probabilidades de arreglarla, de parcharla, ¿no? Entonces, es un poquito así. Entonces, por eso digo, el abordaje sería emocional, conductual y espiritual, porque a veces tenemos que creer en algo más grande que nosotros, que nos acompaña, que tiene un sentido. O sea, para mí, creo que en mi proceso de crecimiento fueron esas tres cosas. Entonces, qué muy importante, igual importante cada una. Y luego tener, pues, tus rituales. Por ejemplo, a mí me gusta estar en silencio 20 minutos, en oración, en silencio. Hay otras personas que le gusta meditar, hay otras personas que conectan con el yoga. Como tú quieras, pero yo pienso que nosotros somos seres con esas tres esferas muy, muy concretas. La parte física, la mental, la emocional y la espiritual. Entonces, no podemos perderla, ¿no? Perdón, si usted no se quiere conectar espiritualmente con ningún tipo de religión, recuerda que usted está pisando en un ente vivo gigante ahora mismo, que es la Tierra. Entonces, ya hay algo más grande que usted. Que no está arriba, está abajo, pero está ahí. Eso me gustó. Y ahí, lo que quería decir ahorita, que como que se me olvidó y que no supe decirlo, era sobre la gente del yo soy así o que... Cuando tú hablabas de que el que comunica, tiene que saber cómo comunicar sin herir. Hay mucha gente que se arropa en el yo soy así, así que yo hablo, así que yo soy. Y es como que está bien, pero tú no eres un ente, un individuo solo, ningún hombre es una isla. Tú tienes que aprender a comunicarte y sobre todo con... Se supone con quien tú quieres convivir toda tu vida, ya sea por amistad, por familia o por relación de amor, tú tienes que aprender a comunicarte con esa persona en específico. Entonces, no te arropes en esa manta de yo soy así. No te arropes así. No te arropes